Manuel Colorado Silva, representante del Partido Revolucionario Democrático ante el 09 Consejo Distrital del INE de Coatepet, denunció a la candidata por la coalición PRI Partido Verde Ecologista, Noemí Guzmán Lagunes, de exceder sus gastos de campaña. En un video que mostraron se puede apreciar cómo reparten una mochila con material no textil, lo cual está prohibido por la ley, por lo que señaló que ya se presentó la queja ante el Consejo Distrital de Coatepet. Queja que ya fue atraída el día sábado por el Consejo General del INE. Las pruebas, los videos que presentamos ante el Consejo Distrital para avalar esta queja ya fueron enviados al Consejo General del INE, así como también una mochila que presentamos como prueba. De igual manera, se presentó una denuncia penal ante la Agencia del Ministerio Público Federal el día de ayer por ser delitos electorales, por lo que solicitaron a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haga la entrega del contrato del Partido Verde con la empresa encargada de repartir estos materiales en los 17 municipios que integran el distrito de Coatepet. Y además del material estamos solicitando también que presente un informe detallado, la bitácora, los recorridos que han hecho las camionetas, cuánto personal ha enviado, así como las cantidades que han entregado de mochilas y de todo este material que claramente son para beneficiar a la candidata del Partido Verde Ecologista de México, Noemí Guzmán Lagunes. Señaló que de comprobarse el abuso excesivo de gastos de campaña establecidos por el Consejo General del INE, se le podría revocar su registro como candidata a diputada federal. Y esto traería como consecuencia que incluso llegara a perder el registro como candidata, porque la verdad es una excesiva y ofensiva derroche de recursos por parte del Partido Verde Ecologista de México. Aún y cuando ya se ha sancionado el Partido Verde por repartir tarjetas de descuentos, estos siguen repartiendo ahora boletos para ir al cine, así como 40 pantallas en el municipio de Ayahualulco, acto que ya fue denunciado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Pero sin embargo ellos siguen con la entrega de este material, y ahora sí, pues la FEPADE tendría que investigar quién pompó o cómo lo compraron. Por eso es que se presentó la denuncia, para que el Ministerio Público Federal, la FEPADE, pues investigue, le pregunte al Verde, a ver de dónde viene este recurso. Informó para OYTV, Telmitzel Miranda.